Críticas en toda la ciudad tras un artículo publicado hace algunos días en la revista Semana han despertado el sentimiento de hombres y mujeres por la forma en el que el escrito se refiere a la mujer caleña como una mujer fácil, rumbera e irresponsable. Es muy difícil trabajar el tema de los estereotipos, es decir, es encasillar toda una población en unas características muy específicas. Entonces, en primer lugar, ni todas las caleñas somos o son así, y eso en primer lugar, ni todas las que como se firma Rola son como ella lo plantea. Y en segundo lugar, no hay ningún problema en ser como somos. Pienso que si algo tiene maravilloso, digamos, la mujer caleña o la mujer de los sectores que son de más calor, y eso es la facilidad de la aceptación de su cuerpo y de la movilidad del mismo. Organizaciones se han pronunciado en contra de este artículo, exigiendo la rectificación de su autora Andrea Díaz, que demuestra, según ellos, desconocimiento en el tema. Lo que manifiestan genera una agresión contra la mujer en general. Bueno, realmente me parece un atrevimiento de la revista para con las mujeres de Santiago de Cali, del Valle del Cauca, porque en ella prácticamente se deja por debajo la mujer caleña. Se habla de que prácticamente la mujer caleña es una mujer fácil, es una mujer dicharachera, es una mujer rombera, es una mujer que prácticamente no tiene principios y valores, por tal razón hice este pronunciamiento. Así como se le hizo a Cano Estremera, cuando frente al tema de las casas de Pique y de Buenaventura, y le faltó respeto a las mujeres, así que hay que hacerlo con esta revista. Es que nosotros los caleños no podemos permitir que vengan a por debajarnos, a pisotearnos, y sobre todo vengan a difamar la integridad de la mujer, cuando la mujer caleña es una de las más hermosas del país, es una mujer llena de principios y valores. Por eso nosotros estamos dispuestos a llegar hasta lo último y pedirle a las revistas, ojo, que por favor se retracte sobre esto y que se suspenda la persona que escribió este artículo, porque es un hecho muy lamentable, donde vemos claramente un resentimiento hacia la mujer de Santiago de Cali. Desde el día de su publicación, las redes sociales han sido utilizadas para defender a las caleñas y criticar el escrito, que además estaba acompañado por similares de otras regiones. Algunos defensores incluso han sugerido prohibir la venta de sojo en el valle. Las mujeres en general son muy guerreras, que hoy en día las mujeres se desenvuelven muchos papeles, y con respecto a la publicación que hizo una señora bogotana, me parece que no tiene argumentos de peso, me parece que está generalizando mucho, y si es una mujer debería ser solidaria con el género femenino. No es cierto, porque las caleñas no somos todo lo que están ahí publicando en ese mensaje, porque somos trabajadoras, mujeres emprendedoras, somos alegres, el solo hecho de que seamos alegres no quiere decir que seamos fáciles, sino que somos buenas mujeres y que tenemos buenos principios. Pienso que en Cali hay muchas mujeres con mucho valor, por eso a nivel internacional muchos, muchos extranjeros se fijan en nosotras. Caleñas famosas como Carolina Cruz y la actriz Ángeli Moncayo se pronunciaron indignadas en contra de la publicación que ha generado rechazo en todo el Valle del Cauca.